En su segundo día de protestas, integrantes de las organizaciones indígenas campesinas que conforman el Consejo de Organizaciones Oaxaqueñas Autónomas, impidieron la actividad comercial en los portales del Zócalo de la ciudad de Oaxaca. Después que llegaron a pernoctar a este punto después de su movilización, muy temprano se colocaron en los portales y colocaron mantas para que no abrieran los empleados. El portal Benito Juárez, Las Flores, son entre otros los afectados por esta determinante acción de los activistas. La movilización llegó antier martes para pedir la libertad del activista detenido y preso en Santa María Vizcotel, César León Sánchez, y después de marchar del Yepo al Zócalo, se quedaron en este punto. En la protesta participan el Comité de Defensa de los Derechos Humanos de Oaxaca, CODEDI, la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, UTA, y la Unión Campesina Indígena de Oaxaca, Emiliano Zapata, UCI OES, quienes llegaron desde diversas comunidades y piden atención del gobernador Gavino Cue Montauro. PINCHE GOBERNADOR, ATIÉNDENOS, PROMETISTE CAMBIO, CABRÓN, dijo uno de los participantes quien llevaba en sus manos una manta en señal de inconformidad. Victoria Tenopala Juárez, esposa del detenido, expresó que de no tener respuesta continuarían las protestas, pues su objetivo es que el gobernador lo reciba y planteen sus demandas. Urgió la libertad inmediata incondicional de César León Medoza, integrante de la UCI, esclarecimiento del asesinato de Jeremías Mendoza Ramos de la misma organización, alto a los feminicidios y castigo a los responsables. Vamos a ser aquí en esta ciudad y si es necesario nos vamos a la Ciudad de México para poder buscar por todos los medios la libertad de nuestro compañero César León y otros compañeros del AUSUDIBAC y también pedir justicia para quienes asesinaron a algunos compañeros nuestros.